El influyente clérigo se ha pronunciado en varias ocasiones en apoyo a los manifestantes y reclamando al gobierno que luche contra la corrupción y aplique reformas. Asimismo, el influyente clérigo Muqtada al SADR ha vuelto a pedir la dimisión del gobierno y ha advertido de que los que incendiaron el consulado iraní se arriesgan a provocar una dura respuesta por parte de las autoridades. No les deis motivos para poner fin a vuestra revolución y permaneced lejos de los lugares religiosos, ha dicho, antes de agregar que si el ejecutivo no dimite, esto es el principio del fin de Irak. La octava jornada de protestas convocadas en Bogotá, la capital colombiana, ha finalizado este jueves sin grandes incidentes, según ha informado el diario local El Espectador. Las manifestaciones que cumplen hoy una semana desde que comenzó la huelga general han tenido un marcado componente cultural. Con batucadas, motociclistas y bicicletas, un gran número de músicos se han reunido en la calle 85 con la 15 en el marco de lo que han considerado una protesta sartística. Con la convocatoria tambores a la calle de los percusionistas de Bogotá para apoyar el paro, los músicos se han congregado en el sector de Chapinero. A pesar de que se han registrado algunos intentos de bloquear el servicio de Transmilenio, TM, en la estación del Dorado, que conecta con el Aeropuerto Internacional de Bogotá, el día ha transcurrido con calma en términos generales, el informe presentado por las autoridades locales a las 19,00 hora local. Señalaban un clima de normalidad, según indica el diario local El Tiempo. Mientras, un grupo de ciclistas y motociclistas se ha concentrado bajo el puente de la calle 100 y ha bloqueado el paso de los vehículos que iban hacia el norte de la capital, lo que ha provocado una enorme congestión. Por otra parte, sobre 16,30 un nutrido grupo de manifestantes ha bloqueado la avenida Circunvalar a la altura del centro de la ciudad. Las dos zonas han vuelto a la normalidad poco después. Colombia se sumó la semana pasada a la ola de protestas que recorre América Latina a través de una huelga nacional en la que miles de manifestantes en todo el país reclamaron mejoras en materia de educación, salud, seguridad o bienestar. Al menos cuatro personas han muerto por la represión de las manifestaciones, entre ellas el joven de 18 años Dylan Cruz que se convirtió en el icono de la movilización popular en Colombia al ser el primer herido grave. Finalmente, murió el lunes en el hospital.